Continuamos con LazyTown Vamos tío, llámalo Oh, 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 vaya, oh, la ansiedad me está matando ¿Qué quiso decir? Imagínense, yo hablando con Johnny, sé malo Tranquilo tío, sé tú mismo Ajá, sí Llámalo, llámalo ahora Milford ¿Cómo, cómo, cómo me veo? Milford Oh, sí, 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 por supuesto, bien, veamos Solo llámalo Sí, llámalo Cinco, 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 sé malo Bien, todo listo Oh, está llamando Aquí voy, viejo Hola, pequeña Oh, oh, hola, hablo con el señor Johnny, sé malo Sí, nena, soy yo el único ¡Es él! ¡Es él! ¿Desean que vaya de un concierto para darme un granny viejo trofeo? ¡Seguro! ¿Aún creen ustedes que soy el mejor y harán todo lo que yo les pida? Oh, Johnny, si dices que ladren como un perro, ladrarán como un perro ¿Qué? ¿Ladrar como un perro? Bien, hazlo ¿Disculpe? Ladra como un perro Sí, sí ¿Ah? Sí ¡Wow, wow! ¡Milford! ¡Wow, wow, wow! ¡Ah! ¡Oh, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Eh, 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 adiós ¿Qué dijo, Milford? ¿Qué dijo? ¡Oh, él me cantó! ¡Ah, sí, qué lejos! ¡Él dijo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Justo en mi oreja! ¡Oh! Y lo que es mejor aún, Johnny, se malo, vendrá a Lazy Town ¡Sí! ¡Muy bien! Chicos, hemos practicado nuestra música, así que toquemos rock and roll ¡Rock and roll! ¡Uno, dos, tres, cuatro! La hora llegó, hay que comenzar, con un bajo de rock and roll Hay luces ya, en este lugar, y tocaremos muy bien Junto con mis amigos, cantaré Muy bien, vamos Es muy fácil crear, una canción muy especial Y tú puedes bailar, ven con nosotros a cantar Y vamos, oh, 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 oh ¿Dónde, dónde dejé esa peluca de Johnny C. Malo? Milford, ¿cómo puedo saberlo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Tú, tú, tú eres Tú, tú, tú eres Dilo ya, amigo Johnny, sé mal Él en persona, viejo ¡Es él! Sí ¿Se encuentra bien? Oh, señorita Messi Johnny, ¿puedes ir afuera y saludar a los niños? ¿Niños? Sí, sí, les encantará conocerte ¡Guau! ¿Un movimiento guau? ¿Movimiento qué? ¡Milford, Milford! ¡Abuelo! ¿Estás bien, abuelo? ¡Vamos! Sí, está bien ¡Muy bien! ¡Reaccione! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Conoceré a los niños! ¡Gran ensayo, chicos! Sí, salió muy bien ¡Atención! ¡Atención todos! ¡Vengan a conocer a Johnny, sé malos! ¡Sí, esperamos! ¡Niños! ¡Niños! ¡Está aquí! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vengan! ¡Reúnanse aquí! ¡Y ahora con ustedes, Johnny, sé malos! ¡Qué bueno verte! ¡Oigan! ¿Por qué no jugamos el juego? ¡Atrapa a la estrella de Rock! ¿Sí? ¡Bien! ¡Zambullida! ¡Oh, vaya! ¿Se encuentra bien? ¿Estás bien? ¡Allí está! ¡Sí! ¡Hay que ayudarlo! ¡Sí, está bien! ¡Míralo! ¡Johnny, sé malo! ¡Son los verdaderos zapatos violeta! ¡Johnny, me das de autógrafo, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Dime que sí! ¡Allí está! ¡Sí, es para Stingy! ¡Oye, suerte! ¡Para Stingy! ¡Sí! ¡Robbie! ¿Qué? ¿Robbie? ¿Qué? ¡No, Robbie! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Olvídalo! ¡Creí! ¡Creí ver a mi amigo Rotten! ¡Tu amigo Rotten! ¡Dale un poco despacio, niños! ¡Debe prepararse para el show! ¡Sí! ¡Estoy muy cansado! ¡Ha sido un largo día, ¿saben? ¡Yo! Ahora veamos. No tengo que preocuparme de dar un concierto porque no habrá ningún concierto! ¡Sí! ¡Ahora pondré en marcha mi malvado plan! ¡Conseguiré el trofeo y me desharé de Sportacus para siempre! ¡Adelante! ¿Quién eres? ¿Qué pasó con tu cabello? ¡Se ve terrible! ¡Soy yo! ¡Llevo mi peluca de Johnny C. Malo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Eres tú! ¡Qué bien te ves, viejo! ¡Qué estilo! Solo quería asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitas. ¿Todo lo que necesito? Bueno, hay algunas cosas que necesito antes de cantar. Toallas blancas con franjas azules. ¡Ve por ellas! ¿Qué? ¿Las tienes? ¡Veinte galletas de chocolate! ¡Ajá! ¡Pero! ¡Un pato de goma! ¡Oh! ¡Un! ¡Un! ¡Trofeo de oro! ¡Oh! ¡Sí! ¡El trofeo! ¡Ajá! ¡Después del show! ¡¿Qué?! ¿Alguna otra cosa? ¡Sí! ¿Por qué no vas y te libras de Sportacus? ¡Ahora adiós! ¡Oh! 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 ¡Y volteretas! ¡Oh! ¡Me pone nervioso! ¡No entiendo a qué te refieres! ¡Puedo cantar en otro lugar! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No te vayas! ¡Hablaré con Sportacus! ¡Estoy seguro que entenderá! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahora sí nos estamos entendiendo! ¡Oh! 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 Llegó el correo Debe ser la invitación para el concierto Querido Sportacus Por favor no vengas al concierto Por favor no vengas al concierto ¿Qué? ¡Mesa! ¡Papel! Esto es muy emocionante ¡Qué increíble! Este teatro es muy hermoso ¡No puedo creer que esté aquí! ¿Te sentarás en primera fila? Sí Soy la sobrina del alcalde ¿Recuerdas? Querido alcalde No se preocupe Que me mantendré Lejos De Lazy Town ¡Mmm! Quizás deba vigilarlos Solo para estar tranquilo Ya regresa Lazy Town ¡Se acuerda! ¡No se acuerda! ¡Habriendo! ¡Suscríbete!